Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acercarse aquí a General Rodríguez. Gracias, Negro, por recibirnos, como siempre. Bueno, Alejandro quizá tiró las dos noticias más importantes que va a tener esta edición de los Juegos, tal como adelantó él, y habiendo podido escucharlos a todos ustedes, haciendo una evaluación interna dentro de la Secretaría, Anilien finalizó nuestra edición 2014, y después, habiéndonos encontrado con muchos directores de deporte en ocasión de los Juegos Evita, hicimos una pequeña evaluación interna y, bueno, ahí recogimos algunas inquietudes, algunos reclamos de cuestiones que iban faltando, que hacían falta incorporar en los Juegos para este año. Bueno, el primer reclamo al que atendimos fue el de poder incorporar un día más de la final. Ustedes nos venían diciendo que el viajar y alojarse el primer día y ya en horas de la tarde tener que competir, que era bastante complicado, sobre todo para los abuelos. Entonces, bueno, incorporamos ese quinto día, el primer día ustedes van a estar llegando a Mar del Plata en horas de la mañana, se van a acreditar por área, como lo hacen siempre en el centro operativo, y van a tener la tarde libre, para poder acomodarse, descansar y demás. Y finalizando ese día, cerca de las 18 o las 19 horas, nos vamos a congregar todos en un lugar a designar, en Mar del Plata, donde esperamos contar con la presencia de los 17.000 finalistas, que va a tener esta edición 2015 de los Juegos Buenos Aires, para dar comienzo en un gran acto de apertura, en una fiesta del deporte y la cultura bonaerense, a la última edición de esta gestión de los Juegos Buenos Aires en la provincia. A partir de ahí, el segundo día, la competencia propiamente dicha, como todos los años, y adelantarles o ratificar que las finales se van a estar jugando el último día en horarios de la tarde. Lo aclaro porque sé que en esta última edición también hubo algunos inconvenientes con delegaciones que habían pautado el regreso a sus ciudades en horas del mediodía y había competencias por la tarde, entonces hubo que ir acomodando un poco los horarios y consensuar los horarios de competencia. Adelantamos ya que las finales se van a jugar por la tarde, porque seguramente todas las semifinales se van a jugar en horas de la mañana. Bueno, de ahí ya volvemos al inicio del año, la etapa de inscripción va a comenzar el día 2 de marzo, conjuntamente con el inicio del ciclo lectivo 2015. Vamos a extender la etapa de inscripción hasta el día 10 de abril. El día 11 de abril comenzará la etapa municipal o local que se va a extender hasta el día 30 de junio para que el 1 de julio dé comienzo la etapa regional e interregional finalizando el día 30 de agosto. Lo más probable es que la fecha del 30 de agosto no la podamos correr para adelante a los primeros días del mes de septiembre dado que nosotros estamos pensando en la final provincial para la última semana, últimos días del mes de septiembre y de correr esa fecha no estaríamos llegando a hacer efectivo el interdepósito para que ustedes se trasladen y se alojen en Mar del Plata. Nos causa mucha alegría poder jactarnos de que este año 2014 en la edición que pasó pudimos hacer efectivo ese interdepósito cuatro días antes de viajar a Mar del Plata. Sabemos que eso los alevió un montón y queremos respetir esa experiencia por eso es que adelantamos que es muy probable que esa fecha del 30 de agosto para el final de la etapa interregional no se modifique. La otra novedad que adelantó Alejandro los abuelos van a viajar con 24 regiones no van a pasar por la etapa interregional y van a participar de la final provincial con los acompañantes tal como lo habían pedido ustedes en reuniones anteriores. Estamos incorporando algunas disciplinas sobre todo con lo que tiene que ver con el área de discapacidad tanto en deportes como en cultura. En el área de deportes volvemos a traer al cronograma oficial de los juegos la disciplina bochia volvemos a tener en los juegos fútbol intelectual e incorporamos pruebas que tienen que ver con abrir un poco más el abanico con respecto a los niveles de discapacidad y a las distintas discapacidades en el atletismo y la natación. En el área de cultura incorporamos para personas con discapacidad danza folclórica en modalidad de pareja y la presentación de proyectos para emprendedores del desarrollo local que va a tener dos aristas una en la que personas con discapacidad van a presentar sus propios proyectos para el desarrollo y personas sin discapacidad van a presentar proyectos que tiendan al desarrollo local de las personas con discapacidad. Eso se incorpora al cronograma nuestro del área de cultura.